No nos endeudamos, por eso no nos hemos endeudado. Y bueno, yo tengo otros datos. Bueno, con información del Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos que la Secretaría de Economía pidió 500 millones de dólares el 15 de diciembre del 2022. Y ahora sí, nos vamos a la página del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos vamos al buscador, seleccionamos proyectos, colocamos este número de proyecto. Si ven, este estado es de implementación, 500 millones de dólares, y seleccionamos aquí. Inmediatamente nos pasa a este número de proyecto y aquí dice un detallito. Contribuir a la recuperación económica post-pandémica mediante avances institucionales que aumenten la competitividad y el entorno empresarial. Una vez abiertos los documentos, la Secretaría de Economía solicitó este préstamo de 500 millones de dólares. Y estas son la facilidad de financiamiento flexible. Bueno, supuestamente los principales beneficiarios de este programa serían los emprendedores, particularmente aquellos relacionados con las pequeñas y medianas empresas. Dentro de este grupo de mujeres emprendedoras se apunta con las regulaciones simplificadas y mayor acceso a la información, capacitación, menores costos y demás. Básicamente, este préstamo es supuestamente para los emprendedores. Esperemos que llegue a esas manos. Sin embargo, el presidente a principios de su sexenio canceló el Instituto Nacional del Emprendedor. Ojalá que estos recursos llegan a donde deben.